En estos momentos muchos fanáticos deben estar alegres porque uno de los guionistas que trabajó en Godzilla vs. Kong ha dado una declaración muy interesante sobre la posible continuación de este universo y en este vídeo vamos a estar hablando sobre este tema y también de lo que podríamos ver en futuras entregas, así que empezamos con el vídeo. Durante varios meses se ha estado discutiendo bastante sobre de que si el MonsterVerse continuará o no después del estreno de Godzilla vs. Kong, que a muchos les ha llenado de esperanza que esta última entrega haya resultado un éxito para la empresa de Legendary, que a pesar de que ni siquiera llegó a los 500 millones en recaudación, se esté hablando bastante sobre de qué tan posible sería una continuación. Incluso algunas personas decían o afirmaban de que Legendary ya no contaba con los derechos de Godzilla y que ahora Toho quien es el dueño original es quien tiene nuevamente en su poder a Godzilla. Esto fue algo que se desconocía bastante, ya que incluso algunos decían de que tal vez se encuentren negociando para que le sigan prestando a Godzilla, pero eso solo eran simples rumores. Con la recaudación un tanto aceptable de Godzilla vs. Kong, el estudio quizás haya estado pensando bastante sobre de qué películas podrían estrenar en un futuro no muy lejano, ya que diversas fuentes hablaban acerca de que Legendary adquirió los derechos de varios personajes de Toho cuando su universo recién estaba comenzando, pero la realidad es que nosotros no habíamos tenido nada sobre que si estos rumores eran ciertos y peor aún no teníamos nada sobre algún pronunciamiento de Legendary o Warner Bros. respecto a esta hermosa franquicia, que venían traiéndonos grandes películas con el pasar de los años y que a pesar de que quizás algunas de ellas fueron recibidas de no muy buena manera por la crítica en general, a todos nosotros nos estaba gustando bastante de lo que Legendary estaba haciendo con el personaje de Godzilla, pero para otros este universo ya había cumplido con el objetivo de hacer que los fanáticos se sientan más que nunca fans de Godzilla, llegando incluso a decir que Godzilla vs. Kong fue un digno cierre para esta franquicia. Sin embargo, la franquicia del MonsterVerse surgió después del gran éxito de los universos cinematográficos como es en el caso de Marvel, y que a pesar de traer a estos monstruos gigantes a la gran pantalla una vez más, no habían tenido un recibimiento bañor, y no fue hasta el estreno de Godzilla vs. Kong cuando esta franquicia tuvo un gran acierto, pero después del estreno no se había hablado sobre seguir con la franquicia, y tal parece ser que los planes para una continuación no están sepultados, ya que en una entrevista el mismo Max Bornstein habló acerca del MonsterVerse y su futuro próximo. La película de Godzilla vs. Kong llegó finalmente a las salas de cine este año, y fue la película más taquillera desde el inicio de la pandemia, a pesar del cierre parcial de las salas de cine y su salida en simultáneo en la plataforma de HBO Max, lo que también generó que la cinta sea un blanco muy fácil de la piratería, lo que alentó al público a regresar a las salas de cine para ver estas grandes producciones. En una entrevista para el sitio Script Run, el guionista de Godzilla vs. Kong Max Bornstein habló acerca del MonsterVerse, afirmando que ya se estaría trabajando en otras producciones. Aunque no detalló más sobre estos próximos proyectos, según sus propias palabras dijo lo siguiente, hemos escuchado algunas cosas emocionantes que están sucediendo y que no puedo divulgar. Además de estas palabras afirmó que Legendary tenía un buen manejo de la franquicia, por lo que es probable que veamos de nueva cuenta tanto a Godzilla como a Kong en próximas producciones a futuro, así como a los monstruos gigantes en un futuro no muy lejano. Hay que recordar que mucho se ha estado hablando sobre un posible crossover con la franquicia de Pacific Rim, algo que hasta el mismo Guillermo del Toro agradó la idea, pero hasta el momento no se ha hecho oficial, lo cual podría ser una buena opción para expandir este universo. Ahora, según palabras del propio Max, ya se estaría trabajando en próximas entregas para este universo, aunque no específicamente dijo eso, pero dio a conocer que posiblemente ya se estén desarrollando algunas ideas y para no arruinar tanto la sorpresa decidió mejor no contar nada más. Porque obviamente no puede dar una información tan importante como el de que si el Monsterverse continuará, pero más o menos ya nos podríamos dar una idea de qué es lo que está pensando hacer Legendary con esta franquicia. Yo personalmente sí creo que Legendary va a continuar con este universo, pero ahora con las declaraciones de Max, esa posibilidad se ha hecho mucho más grande. Aunque no dijo directamente que el Monsterverse continuará, dio a conocer que algunas cosas ya están comenzando y que posiblemente veamos más películas de Godzilla en un futuro no muy lejano. Con respecto a la teoría de Song of Kong, es algo que todavía no sabemos con seguridad, ya que hasta el momento solo es un simple rumor, pero que tampoco significa que esa idea puede llegar a ser una realidad. Quizás algunos dirán que Song of Kong es una idea un tanto ridícula y forzada, pero conociendo cómo es Legendary, yo diría que sí es una posibilidad a ver a futuro. Otras teorías también indican que podríamos ver una película de Godzilla vs. Destroya, ya que su origen ya pudo haber sucedido en este universo y que solo sería cuestión de tiempo para ver a este titán en la pantalla grande, por lo que esta es la idea más aceptada de lo que sería una tercera película de Godzilla. Si bien es cierto que estos son solo rumores, la declaración interesante de Max sí es algo que nos llena de esperanza a todos nosotros, porque sería una gran decepción que se anuncie que no habrán más películas, pero lo que está sucediendo es otra cosa. Y quizás Legendary esté desarrollando algunas ideas que posiblemente nos guste a todos nosotros y tengamos a más titanes llegando a esta franquicia. Y bueno amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un pulgar arriba y suscríbete para más videos. Sin nada más que agregar, gracias y hasta la próxima.